Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas La semana pasada les presenté este documental sobre las terapias alternativas, el lago oculto que es un documental muy pedagógico como habrán visto, entrevistando a diversas personas que han estado muy implicadas en esos temas de una manera o de otra y que han ido explicando el contenido de muchas de estas terapias alternativas El segundo documento que les presento esta semana es una conferencia que impartí online organizada por un grupo que se llama Salud Familiar un grupo de México que integra a numerosos psicólogos que tienen un interés por integrar su ciencia sus terapias dentro de una antropología cristiana y pues ahí de lo que estuvimos hablando y es el documental que les vamos a presentar pues ahí de lo que se trató es de la falsa promesa de la psicología nueva era este es un punto que tiene una gran actualidad y yo quería subrayar simplemente como la psicología tradicional inspirada en la antropología cristiana por lo general tenía un problema que es que cifraba la existencia de lo espiritual en la razón cuando la razón es una cuestión cerebral que percibe la utilidad de las cosas que tiene una es una actividad cerebral espiritualizada en cierto modo que tiene unas características que no contienen unos intereses utilitarios que no tienen los animales porque son tan restringidos nada más que a su supervivencia individual y específica mientras que nosotros tenemos un interés utilitario universal y de ahí sale la ciencia pero el que la razón refleje la presencia de una dimensión espiritual en el hombre no significa que sea una actividad en sí misma espiritual eso es otra cosa la inteligencia espiritual es la que descubre esa dimensión contemplativa ver la realidad en su relación con el origen con su creador con Dios ver la realidad como expresión del amor que Dios nos tiene ver el sentido captar el sentido es otra dimensión la inteligencia espiritual y siempre digo que a mí me gustaría si el Señor me da vida pues hacer una fenomenología del espíritu porque la única fenomenología del espíritu que se ha hecho es la que hizo Hegel y hizo una fenomenología de los espíritus caídos pero no del espíritu en condiciones y esa hay que hacerla entonces aprovechando esa fisura de la psicología de inspiración cristiana pues los positivistas y los empiristas Kant, Kium pues dijeron que no existe el espíritu y que eso es un cuento y lo que existe es la materia que tiene diversas manifestaciones y eso puso en crisis la confianza en la antropología que subyace a la psicología cristiana de origen cristiano no es que haya una psicología cristiana pero sí hay toda una tradición psicológica de la escolástica y que pues que se puso en solfa se puso en cuestión con motivo de este de este poner en evidencia que la razón no es algo espiritual por parte de los positivistas y empiristas entonces esa desconfianza respecto a lo cristiano ha llevado a la psicología del siglo XIX del siglo XX a buscar otras fuentes de inspiración a negar la dimensión espiritual lo cual es una calamidad porque porque en el para curar a la gente hay que abordar los problemas desde las tres dimensiones de la persona lo espiritual lo psicológico y lo somático y no excluir las demás dimensiones que un psicólogo excluya al psiquiatra no hay veces que hace falta tomar una medicación o que un psicólogo excluya la dimensión espiritual no la mejor medicina es el espíritu entonces pues y eso bueno en los hospitales eso lo vemos todos los días entonces esa ese rechazar cuando se rechaza a Dios pues acaba aceptando creyéndose cualquier historia y de ahí es donde han surgido todas estas psicologías contaminadas por la nueva era y que es una la cuestión que vamos a tratar en esa que traté en esa conferencia y que me parece pues que vale la pena conocer porque es un tema de una gran a la actualidad es una pena que las distintas corrientes psicológicas que podrían complementarse pues consigan muy pocos resultados por su actitud excluyente en lugar de tener una actitud inclusiva incluir aprovechar como decía San Pablo usamínalo todo y quédate con lo bueno aprovecha todo lo positivo que pueda contribuir a la sanación de las personas pues este es el tema la falsa promesa de las psicologías de las terapias psicológicas contaminadas por la nueva era aquí lo dejo y entonces abajo ponemos el enlace del documento de la conferencia que ustedes pueden mirar y para entrar en este punto hasta la semana que viene si Dios quiere un saludo no 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 ¡Gracias!